Perdonar mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdonar la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no lo puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar ¿No han bajado del quirófano? No, no Pero Zora, es demasiado tiempo ya, es mucho tiempo Bueno, vale, estas operaciones tardan horas, más hechas que es tan complicada Zora, yo tengo un mal presentimiento No sé, algo me dice Que Inocencia no va a regresar a Parque Central Señores, voy a proceder Bisturi Gaza Ay, Zorita, ¿qué estás pasando con Inocencia? ¿Será que le ha ocurrido algo malo? Mira, Susana, voy a salir de nuevo, mamá Si ya no les he esperado, le dices que fue al centro de adopciones a averiguar lo del niño, ¿sí? Sí Ok ¿Aquí me ves, Zora? ¿Aló? Con Marión Eh, ese hombre Dile que no estoy ¿Aló? ¿Aló? Perdón, señor, la señora Marión no está Dile que la espero Pero es que no está Dile que la estoy esperando Si está ahí como me imagino, se lo hace saber Y si de verdad no está, cuando llegue, le das mi mensaje No me cae yo Dice que vaya Ay, señora Seguro que si no van Seguirá llamando Bueno, ya estoy lista Ya podemos salir cuando tú quieras Eh, mira, mamá Yo voy a ir sola ¿Cómo? Me vas a dar un plantón Si me va, es mejor que te quieres Pero, hija, pero, pero ¿Cómo se te ocurre? Mira, es la segunda vez que me pides que me vista para salir contigo a un sitio Y después decides ir tú sola Bueno, es que Es que, es que nada, hija, es que nada No tardes en buscar una justificación porque no la tienes A ver, ¿qué es lo que te traes entre manos? A ver, ¿qué? ¿Qué, qué misterio es el tuyo? ¿Qué misterio, mamá? ¿Qué misterio puede ser? Voy al centro de adopción Bueno, ¿y por qué no puedo ir yo contigo? Bueno, pues, porque yo quiero ir sola, mamá Eso es todo No, Marión, mira, yo te conozco muy bien Te conozco perfectamente Tú, tú te traes algo raro Mira, mamá, por favor, no te pagas con tonterías, ¿sí? Yo estoy apurada Marión Ten cuidado, hija Yo sé lo que hago Por favor Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo no puedo con todo lo que hay en esta casa Ese problema de, de la mamá de Luis Alfredo Y el terror que tengo de que esta muchacha vuelva a cometer otro disparate Señora Lucrecia Pero las cosas de la señora están aquí Bueno, pues, habrá que mandársela donde ella está Porque aquí no vuelve más No, pues, habrá que mandársela donde ella está ¿Deseas algo? No, 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 nada, nada Mire, cualquier cosa que quiera no tenga pena Me lo dice O se lo dice a Tomasa también Mire, que la señora Victoria nos dejó el encargo de que estuviéramos muy pendientes de usted Gracias ¿Deseas cambiarse? Para buscarle otra bata de la señora Porque la verdad yo no creo que la ropa de la señora le sirva Después, más tarde ¿Quiere tomarse un cafecito, señora? ¿O un juguito? ¿O un refresco? Algo, lo que usted quiera No, mija, no Muchas gracias Más bien lo que prefiero es que me deje sola Bueno, está bien, señora Con permiso No, no, no debo No debo Pero, pero ya caí de nuevo en eso No podré controlarme No tengo fuerzas No tengo voluntad Lo necesito Tendré que hacerlo Tendré que beber Tendré que beber La tengo allá, Berta Le dije a Luis Alfredo que la dejara Ay, Victoria, pero tú realmente te vas a echar esa carga encima Lo hago por él Es su verdadera madre, Berta Y necesita yo Ay, ya Vivian se fue Como digo yo Es un poco floja Mira, no se parece a nada en ti Tú eres muchísimo más trabajadora y luchadora que ella Y como ya ella, pues, ha delegado trabajo en ti Pues le resulta muy fácil Irse a almorzar a esos restaurantes lujosos con su perro guardián Que de paso me cae tan mal Pero mira, volviendo al tema Me parece insolto Tú realmente Tú vas a aceptar a esa mujer en tu casa Y con ese problema de alcoholismo que tiene Es que tú has pensado, Victoria En los problemas que eso te puede acarrear Y en las molestias Sí Yo estoy consciente de eso ¿Y entonces a qué se debe ese gesto tan altruista? Sabes, Berta En las conversaciones que he tenido con Ángel de Jesús Él me ha dicho frases que me han conmovido Han despertado en mí el deseo de ser generosa Una vez me dijo Trata de repartir con todo justosamente Tu amor Tu alegría Tu tiempo Tu dinero Reparte todo el afecto que puedas A los demás Todo lo que puedas con los demás Y recibirás innumerables bendiciones Bueno, ya te entiendo mejor Estás haciendo méritos, Victoria Mira, Berta Yo antes hacía muchas donaciones Para los niños abandonados Bueno, tú Tú lo sabes Y en realidad con eso Trataba de acallar mi conciencia Mis remordimientos Por aquella niña recién nacida Que dejé ante la puerta de una casa Ahora me he dado cuenta Que la caridad significa otra cosa La verdadera caridad, Berta Significa darse uno mismo Significa interesarse por los semejantes Al punto que uno quiera hacer algo por ellos Mira, yo pienso que a veces Una palabra de aliento Una sonrisa Un poco de compañía Y de comprensión Valen más que todo el dinero del mundo Bueno Déjame decirte que Me agrada muchísimo Oírte hablar de esa forma Tan bonito Y creo que eso, pues Si realmente lo sientes así Se merece que Te mereces Que todos tus problemas se solucionen Y que todo tenga un final muy feliz Quiero ayudar a Luis Alfredo Quiero guiar a Eliana Y quiero ganarme el cariño de Cristina Ay, por cierto Ya que mencionas a Cristina Me enteré que le habían dado unos días libres Para que esté con su amiga Sí, efectivamente Hoy operaban a esa muchacha Alejandro se fue de la casa Desde muy temprano Para el hospital Otra vez te estás sacrificando, Victoria Antes era a su egoísmo Y ahora es a su piedad Y ya no me hace daño, Berta No sé si será que yo he cambiado demasiado O que tal vez me estoy acostumbrando Ay, ¿cómo habrá salido esa muchacha de la operación? Se irá a salvar Gracias Dios mío Gracias Gracias. Señorita, ¿cómo salió la operación? El doctor informará después. Va a estar todavía un rato más adormecida. No han salido del todo los efectos de la justicia. ¿Aló? Sí, pásenla, por favor. Cristina, por favor, chica, ¿qué pasa? Está muy paciente, ¿vale? No podemos más. Ya la trajeron, Zora, ya está aquí. ¿De verdad? ¿Y cómo está? ¿Qué dice? Bueno, todavía está dormida. Pero ya salió bien de la operación. Ya las tenemos. Voy corriendo a decírselo a Lino. Chao. Lino. Lino está viva. Está viva, chico. ¿Qué pasó? Está en el cuarto. Se salvó. Salió bien. Salió bien, Lino. ¿Cuál es su opinión, doctor Quintana? ¿Cómo ve usted el caso de la muchacha? Bueno. Mire, ahora que exploramos y llegamos a la raíz del mal, ¿cuál sería su pronóstico acerca del futuro de esa paciente? Hicimos todo lo que pudimos, doctor González. Y lo mejor que estaba a nuestro alcance. Realmente la operación quirúrgica en sí ha sido impecable. Lo felicito. Gracias, colega. Usted es bastante joven. Un gran porvenir en este campo. Y nos está dando lecciones de maestría a nosotros, que somos los más viejos. Caramba, fíjese, es que para mí la medicina es una gran emoción. Cada caso es para mí como algo muy personal. Con los años nos tomará con más calma. ¿Cómo le podría decir? No es que uno se vuelva inhumano. Pero sí uno se acostumbra a ver el dolor y la muerte de una manera más profesional. Sí, pero es que tratándose a una muchacha así, tan joven, tan hermosa... Estuve leyendo su historia clínica. Esta joven es liberada de hoy, ¿verdad? Ay, no saben el precio que tienen que pagar a veces por culpa de esa liberalidad. ¿Cómo, doctor? Bueno, ¿cómo explicarle? Aunque este no sea precisamente el caso de la señorita Inocencia Pérez, me refiero a esos estudios que se han hecho sobre el cáncer del útero y además a las estadísticas que arrojan. Se ha llegado a la conclusión de que una mujer que inicia la actividad sexual cuando ya alcanzó su pleno desarrollo y se mantiene unida a un solo compañero, tiene menos riesgo de contraer esta enfermedad. Sí, es correcto. He leído un...